Trabajo Legislativo del Día El diputado Basni Maldonado Alonso realizó una visita de fiscalización a la Escuela Oficial Rural Mixta Cacerío El Hormiguero, Santa Bárbara, Xuchitepeques, donde se reunió con la directora, maestros, estudiantes, así como representantes de la Organización de Padres de Familia, COCODE y de la Municipalidad de la localidad, para escuchar las necesidades de las personas quienes solicitaron su intermediación para buscar solución al tema de agua y mejorar la infraestructura del establecimiento educativo. También se reunió con Mariana Enríquez, gobernadora del departamento, con el propósito de intermediar por la reparación del Puente de Hamaca, ubicado en la aldea Valle de Candelaria de San Lorenzo y Cantón La Selva, municipio de Santo Domingo del referido distrito. Las diputadas Brenda Mejilla, Ivana Luján y los legisladores Duvalier Castañón y Juan Carlos Zanabria participaron en el lanzamiento de la Iniciativa Intersectorial para la Reducción de la Pobreza y la Malnutrición en el municipio de Colotenanco, Huehuetenanco. El diputado José Pablo Mendoza realizó una visita de fiscalización en la Escuela Alberto Mejía, ubicada en la Zona 3 de la Ciudad de Guatemala, donde inspeccionó las necesidades que enfrenta el establecimiento educativo y desde el Congreso buscar las soluciones prontas para que los estudiantes tengan el equipo adecuado para su aprendizaje. Durante una citación con Yasmín de la Vega, ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el diputado José Arnulfo García intermedió por la pronta reactivación de los trabajos para la construcción de los puentes Ixtacapa en San Pedro Jocopilas y Santa Elena en Río Bravo, así como el tramo carretero entre Chicacao y San Miguel Panán, Xuchitepeques. El diputado José Chic se reunió con autoridades del Ministerio de Salud Pública con el objetivo de fiscalizar la situación de los hospitales públicos del territorio nacional y la ejecución presupuestaria para 2024. También abordó lo relativo a la infraestructura de los nosocomios, contrataciones irregulares, el presupuesto de las escuelas de enfermería y el programa de ejercicio profesional supervisado. El diputado distrital Luis Contreras se reunió con representantes del programa Crecer Sano, con el objetivo de fiscalizar la ejecución del mismo y solicitar un informe circunstanciado sobre las personas que han capacitado en los diferentes programas que desarrollan en el municipio de Tacaná, San Marcos. La diputada Karina Paz, primera secretaria del Congreso, junto a los diputados José Chic y Faber Salazar, presentaron a dirección legislativa una iniciativa de ley para mejorar la supervisión de la obra pública. A criterio de la legisladora, la contratación pública es una actividad de alto riesgo en términos de corrupción. Por ello, la necesidad de implementar mecanismos que permiten controlar los procesos de contratación en todas sus fases, incluida la fase de ejecución de obras públicas. El diputado Luis Contreras se reunió con funcionarios del Ministerio de la Defensa con el objetivo de intermediar por los vecinos del caserío Tilapala Blanca, San Marcos, quienes le han expresado su preocupación por una boca barra que representa peligro para la población, en particular durante el invierno, pues ya han causado daño en varias viviendas e incluso en la escuela de la localidad. Para conocer más de estas y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República de Guatemala. Décima legislatura.